¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren excelentemente bien y sean bienvenidos a un nuevo video desde su canal, David Biker. En esta oportunidad tenemos las nuevas promociones para este mes de junio y pues nos encontramos en la agencia Copel Motos, Copel Motos Puerto Escondido. Y pues vamos a comenzar con los precios, tenemos aquí una pequeña cuatrimoto, la Vento Boy Scout 110-2023 por el precio de promoción de $24,999. Una cuatrimoto muy pequeña y ideal para niños a partir de 10 a 16 años aproximadamente y pues sería una muy buena opción si quieres comprar una cuatrimoto para tus niños y pues en cierta forma pues sí vale la pena. En cuestión a temas de motocicletas de la marca Vajaj de origen de la India tendríamos la Pulsar NS200 por su precio de $64,999 pesos. Actualmente sería la versión carburada, al igual en línea serían las versiones Full Injection y Full Injection Frenos ABS. Tendríamos en motocicletas de trabajo la Vento Worldman 250 modelo 2023 por $34,999 pesos. La Vajaj Boxer 150-2023 por su precio de promoción de $35,999 pesos. La Vento Litwin 150 por $22,999 pesos. Una motocicleta muy equipada, actualmente ya cuentan con su alarma, encendido a control remoto a distancia, 5 a 8 metros. Y para todas las motocicletas de Vento en motocicletas de trabajo ya cuentan con su soporte de teléfono, la nueva tecnología de Vento llamada Ventex y al igual un maletero en la parte de su parrilla de esta motocicleta. Tendríamos aquí al igual la Veloci Drabia 150 por $23,999 pesos, la Veloci Blackhawk por $22,999 pesos, la Veloci Draco RT 150 por $22,999 pesos. Inclusive pues sería como la Vento X3 150, la Veloci Boxer 150 en su versión 2023 por $21,999 pesos, la Vento Worldman 150 por $20,999 pesos. Una de las motocicletas que sería como la versión 150 centímetros cúbicos de la línea Worldman. Tendríamos a la Vento X3 150 por $19,999 pesos, que es un precio muy bueno, la Veloci Deus RT 125 2023 por $19,999, la Vento Blast 125 por $17,999 pesos. Y pues tendríamos aquí de fondo una de las motocicletas de la marca Veloci, la Veloci Dynamic 150 por su precio de promoción actual de $25,999 pesos. Posiblemente pues serían motocicletas de trabajo que Coppel Motors nos irá proporcionando, al igual pues en línea serían otros precios muy diferentes, al igual si es acrédito pues en cuestión al tema de promociones, pues serían precios ya muy bajos, actualmente como de una diferencia de $2,000 a $4,000 pesos a pagar durante el plazo que tú elijas. En esta oportunidad serían las motocicletas de trabajo de las tiendas Coppel Motors. Por esta parte tendríamos las motocicletas semiautomáticas, tanto de la marca Vento como de la marca Veloci, por esta parte el nuevo modelo, la Vento Spectra 125 modelo 2024, actualmente su precio de promoción de $18,999 pesos, la Vento Rapid 125 por $20,999 pesos, ambas motocicletas con su transmisión semiautomática de 4 velocidades, son modelos totalmente nuevos, una que fue del año 2023 y pues esta que sería como del año 2024. Tendríamos motocicletas de la marca Veloci, la Veloci Argin X4 125 por $21,999 pesos para cualquiera de los dos colores, en estas versiones pues tendríamos dos modelos diferentes, una que sería con frenos de tambor en la parte delantera y para la parte de la versión en color roja sería con freno de disco. Ya pues serían motocicletas muy diferentes que Veloci nos trae para el mercado mexicano y pues serían como opciones a tomar en cuenta si es que buscas una motocicleta para el uso cotidiano o para comenzar en el mundo del motociclismo. Tendríamos por esta parte motocicletas de origen de la marca Valleys del segmento 125 centímetros cúbicos, una que es la versión 2023 y de la versión 2022, para la versión 2023 por $34,499 pesos y para la versión 2022 que ya es una de las motocicletas y muy pocas quedan en el mercado mexicano por $33,999 pesos, la nueva marca que se asocia directamente con todas las tiendas Coppel, las motocicletas TBS, la versión RTR 180 por $41,999 pesos para la versión RTR 200 centímetros cúbicos por $58,999 pesos, motocicletas de la marca Veloci, la Agresor 250 por $35,999 pesos que pues en apariencia era como una motocicleta de la marca Valleys como en las versiones Pulsar, tendríamos la Vento Storm 250, ya por un precio de $41,999 pesos que no sería esta moto, sino la moto que tendríamos ya al fondo, en esta oportunidad sería la Falcon 250 que es un modelo muy parecido a la versión Vento Storm, actualmente su precio es de $36,999 pesos, la Vento Hyper 280 en el modelo 2022 por $62,999 pesos, y para el modelo 2023 por $63,999 pesos, una motocicleta con 6 velocidades, radiador de aceite incluyendo ya en la motocicleta, suspensión invertida adelante, freno de disco, y hay que recordar bastante que es una de las motocicletas que directamente Vento le compró a la marca Sontes, para la marca Sontes sería una $2.50 y para Vento sería una $2.80, en el estilo Cafe Racer la Thriller 200, 2023 por $29,999 pesos, actualmente se le cambia a este nuevo color, un negro brillante, doble escape como diferencia a la versión 2022, freno de disco en la parte delantera, y pues en la parte de atrás al igual tendríamos ese mismo frenado, el freno de disco que es uno de los puntos muy buenos, la Vento Rocketman 250 por su precio de promoción de $36,999 pesos, se destaca por tener su tanque de combustible de capacidad de 20 litros, iluminación completamente de LED en todo el segmento de este modelo, tanto faros principales, direccionales, freno de disco en ambas llantas, motor de 250 centímetros cúbicos, 18 caballos de fuerza, 5 velocidades, y uno de los puntos muy buenos a destacar, es que se incorpora con su motor OHC, en el tema de la versión Screamer, tendríamos la Screamer Sportivo 250-2024 por $49,999, y una motocicleta con mejoras, directamente con slider, con faros principales en la parte de abajo, radiador aceite, 6 velocidades, un escape más deportivo, con sonido un poco más ronco, y podemos ver su cubierta en la parte de su asiento, freno de disco más grande, suspensión invertida adelante, y para la parte de atrás, suspensión en monoshock, nuevamente la Pulsar NS200, una de las cuatro motos de la marca Velocity, que ya tendríamos por esta parte, la Velocity 200 por $49,999 pesos, en cuestiones a motonetas, por parte de Vento, la Hotthrof 150 por $32,999 pesos, y pues más al fondo tendríamos la Vento Terra 150, por un precio ya más económico de $27,999 pesos, y pues en esta parte sería la nueva Vento Storm 250-2024. Y bueno amigos, comentenme en los comentarios que les parece de todas las motocicletas que tienen en las tiendas, copia los precios, cada uno de los modelos, que modelo de motocicleta tienes tú, déjame en los comentarios, y sin nada más que decir, nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!